¡Oh, oh! ¡Ay, hola! ¡Buenos machos! Hoy el reporte del clima no hace tanto frío. Pero ya veremos en un ratito que oscurezca. O sea, en una hora. Básicamente. ¡Ay! ¡Ya es viernes! ¡Qué padre! Nos gustan los viernes. Nos gusta mucho. Pero mañana tenemos cosas que hacer. ¡Mira, eso es de Infinite! ¡Mira, cositas de K-pop! Porque este es el K-Road Star. O sea, el camino de las estrellas del K-pop. Ese es un Star Trek. ¡Oh! Star Trek. Es un árbol para las estrellas. ¡Oh, no, 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 no! Me indican que esa señorita viene desmayada. ¿Cómo podremos ayudarla? Si la ubican, llame al 01800 Haxen Desmayada Miren, no hablo del edificio Hablo del anuncio De SM Town Hashtag SM Town Si vieron este cuadrito de SM Town Cuando no sabes Si es contaminación Frío ¿O qué? Pero ahorita no hace tanto frío, ¿no? No, pero se ve como grisáceo, ¿no? 15 días después Por fin llegamos al lugar que teníamos Era el bus más eterno de toda la existencia ¿Saben qué? Se nos había olvidado que ese autobús Era lentísimo Está muchísimo, muchísimo Sí Ay, me veo súper blanca Hello ¿Saben las luces del metro? Sí ¿No creen que tenemos? Blaquísimo 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 Disculpe Este sale hacia Coex Veo allá otra entrada Pero No sé ¿Cuál sale? ¿Cuál sale? ¿Cuál sale? Siete Ahí, ¿qué es? Vamos a ver qué es Primero piso Tenemos que subir Este lugar es tan grande Que hemos venido muchas veces Y nunca sabemos cómo llegar Porque no nos vemos Sí, nunca nos ubicamos Por eso me cae mal a veces ¿Se acuerdan cuando venimos a nuestro templo favorito? Miren, ahí está Un poco no está increíble Tiembla porque voy en la escalera, muchachos No crean que así soy yo siempre Y ahí está nuestra bandera Miren, México ¿Cómo no amar ese templo? Oigan, ya encontramos la feria Y ya pudimos entrar Pero ya es muy tarde Creo que ya vamos a entrar Es tarde, cierran en poquito tiempo Entonces vamos a ver qué hay aquí ¡Roti! ¿Pero cómo la venden? Como, no sé En bolsa Ah, como así Ajá Llegamos demasiado tarde Ya cerraron la pruebita Hay que ver lo positivo Dicen por ahí Les vamos a enseñar Los pasillos vacíos Vengan, amiguitos Ay, miren aquí, qué padre Hola, camarones Hola Mira ese camarón Mira qué caro esto Qué padre Sí, es como un tigre Y el señor tigre camarón Les presento ¿Esto qué es? Es como Mandu ¿Es como mandu? No No, pero Un tipo de Un tipo de Un tipo de Un tipo de Ah, sí Ah, sí En el interior Es la naturaleza Ah, con diferentes Tienes 16 flavors Ah, genial Sí Encontramos esto Pero no sabemos qué es Ah, estas son papas de yuca Pero las tienes que freír Por dos minutos Ah, o sea, como los chicharrones De México, ¿no? Aquí no la bolsita Pero quién sabe cuánto Ah, no, tenemos dos kilos de chicharrones Ahora sí nos vamos a parar Lo peor de todo es que mañana nos dijeron que también va a estar abierto Pero mañana no podemos venir Pues sí, ya nos lo perdimos para toda la vida Entonces Lo lamentamos Queríamos enseñarles algo más Pero Ustedes saben que Lo peor de todo es que ya tenemos hambre Y vamos a tener que comer por aquí Porque Pues ya es mucha hambre Pero ya saben que el deber llama Y pues primero es eso Y ya luego es venir a A jugar A jugar a las ferias Sí, tenemos que acabar nuestro trabajo Y pues Ni modo Ni modo Ya les dije que lo peor de un trabajo Es que siempre quieren que trabaje Mira, este pan se ve bueno Déme una prueba Sí, se ve rico en esa foto Yo escucho voces Ah, mira, aquí tienen duraznos Oh, parecen muertos Son fetos Ay, mira A ver, lo voy a probar Pero es como pan relleno con miel ¿Durazno? No, es como durazno Miren estos señores Ay, como como es que rico Dime que si cabello es real No lo es Mira, aquí hay muffin o galletas Ah, por favor, grabale Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Coca-c "..que es esto?" Oh, what are you wearing? Flavor Ah, ¿qué es? ¿Qué es esto? No, no es real tu cabello ¿Qué es? Talqui Ah, talqui 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 Talqui, te está diciendo Ah, pero ¿Qué es drover? Ah, pero ¿Qué es? ¿Nuts? ¿Coffee? ¿Chocolate? ¿Qué sabor? ¿Cuál es el limón? ¿Acáptico? ¿Acáptico? ¿Cuál es el limón? ¿Acáptico? ¿Cuál es el limón? ¿Sí, dale? ¿Quieres te servir?" ¿Esto no sé qué es pero es muy interesante ¿Qué es eso? ¿Cuál es el limón? ¿Cuál es el limón? ¿Te gustaría pedirte? Compramos galletas de ajo para combatir a los vampiros, ¿no? Sí, vamos a ver qué otras cosas raras encontramos. Gracias a quien haya interesado. ¿Qué es esto? Pera, ¿no? Ay, huele súper rico. Huele súper rico. ¿Y qué poco más para esto? Ay, ¿aquí qué hay? Vinagres. ¿Qué interesante es el doctor? El mejor vinagre. Aquí hay huevo. Me lo voy a poner en el ojo como me dijeron. Mira, estas barritas se ven ricas. Ah, sí. Llévatela. Pero es como una barrita de popurrí, ¿no? Sí. Ay, es que a veces no se sabe qué se come y qué no. A ver, allá vamos. Donde veamos gente. La señora muy entusiasmada por vender mil bonos. ¿No venderán como animales así? Ah, eso era lo que tenía allá. ¿Y cómo allá? ¿Qué es? Chon-yeon-chok. Aquí es chon-yeon-chok. Ah. Hang-guk chon-yeon-chok. Ah. Ah. Como que el nopal tiene una cosa. Sí, el médico también lo tiene. Que es como la tuna roja. Ajá. Hang-guk chon-yeon-chok. Tienen un nombre en México, que es como la tuna, pero es como roja. Ah, pruébalo. Ah, de... No, no te lo puedes comer. No, no te lo puedes comer. Claro que sí. Esto lo queremos ver, señora. No vamos a comprar, discúlpenlo. Ah. ¿Qué es lo que se llama? Sí, eso. A ver, enséñanos, ¿está? Sí, es literal como la tuna. Tienen los bolsitos como la tuna. Ah, ok. Ah, ni se ve, ni enfoco nunca. Ah, a a ver, te lo enfoco. ¿Y sabe como tuna? No. No, sabe, rúbate. Sabe solo como un poco ácido. ¿Vieron? Todos estos son huesitos. Es como tiene la consistencia de la tuna pero no sabe. Pero no sabe, solo sabe acidito. ¿Guenchancho? Ah, bien. El final. Sí. El final es el sol y el sol es el sol. 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 La señora cree que estamos traduciendo todo lo que dice. Así que vamos a dejarla que lo siga creyendo. El sol es el sol. 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 La clave está en que digan todo después de lo que les dicen. Les dicen una A. Ah, de Ipnán. ¿Vale? 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 ¡Vale. 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 No quiero probar el pascar. Aún lo lo haré. Aún lo haré. Ahora nos va dar ese pascar. No, no, no lo haré. Todo, todo. Ya, hay que chane. ¿Tiene la huella? ¿Masiste? No, todos a usted. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, si lo comen les va a dar el chorro. Esto solo sabe como a hongos mexicanos. Pero es que a mi no me gustan los hongos, so bad. Pero oigan, no vieron, pero la señora me jaló así, pum, para la foto y me avisó. Oh my God. Mira, toca. Oye, que interesante la corona. Ah, mira esto. I just said that. No, o sea, pero para comer. Ah, lo regalas. Ah, no, lo vende, obviamente. Puedes probarlo aquí. Ah, vamos a probar tos. Miren, amigo. A mí no es grande, amigo. Creo que tenían aquí salsitos, pero ya se ven más manoseados que la tía rubina. No tiene salsa, pero bueno. Aquí venden mucho tos. Estos cuatro por dos mil. O este para la sopa. O. O ella. Aquí está del top del mundo. ¿La hicierta si estás mi salsa? Aquí venía el melón. Uh. Mira. Oh my God. Qué abecón. Puedes meter tu mano. A ver. No sé si tiene guante. ¿Y qué haces? ¿La metes de qué? Ah, no. Ay, no. No, no la metas. Mira, vienen a la cámara. No la asustes. No, no, no. Ya van. Que no te van a filmar y nos van a picar. Ahí hay un californio de Pizza Kitchen. Creo que está en la exposición. Vamos a ver qué pruebas nos dan. Pues la señora creyó que esta era la extricción del extranjero. Y dijo, yo me voy a tomar una foto con esta porque se ve extravagante. Y como tiene pelo rosa, vale puntos extra. Dios mío. Ya encanta que aunque llevemos varios años viviendo aquí, eso no se vuelve viejo. Claro, es muy entretenido. Uh, camarón seco. Papitas. Todo daño. Papitas, pero de cosas naturales. Este es de calabaza. Ticam, 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 zanahoria, ah no, ese es de loto, loto. Manzana. ¿Papa? Aquí es nuestro mayor temor que ha hecho realidad. Sí. Disculpa. Que consta que yo estaba tratando de grabar el edificio padre, eh. Miren, ahí está la luna. Y ahí está esa cosa de Sintown. Que todos amamos. Por cierto, ya hicimos un video de eso desde adentro. Se los vamos a dejar aquí. El link. No crean que el video otra vez. Lo vamos a poner en la espalda. Está. Ya vamos de regreso a casa. A casa. Decidimos no comer ahí. ¿Verdad, hermana? Decidimos. Porque ya saben, hay que ahorrar. Sí, y la verdad es que en la casa tenemos comida. Mucha. Bueno. Sí, no está bien. Fue rico. Sí. Que ya está bastante. Además, hay mejor chef que sí. Vamos a comer Topoqui. Qué rico. No. Bueno, yo voy a comer Topoqui. Y pues ya no sé qué se vaya a hacer. Seguro un cuernito otra vez. No, un sándwich de pollo jojo. Quieres que te hagan chilada. Ay, sí, lo me prometí. Ah, no. Mejor le hacemos Topoqui. Qué bueno que no comimos en COE. Y tenemos que llegar. Tiana tiene que hacer un video para mañana. Y yo tengo que hacer el vlog. Y nada, pues... Esto es como la cosita de mujeres. Nunca se acaban. Oigan, hace rato veníamos en el autobús. Pero había así como muchísimo tráfico. Muchísimo. Entonces Diana se quedó dormida. Y pues luego dije yo... Bueno, pues yo también me voy a dormir. No, un ratito. Y... Eventualmente me quedé dormida. Y de repente desperté. Y estábamos en una parada donde siempre nos bajamos. Y transferimos de camión. Pero esta vez no necesitábamos transferir. Y perdí a Diana. ¡Córrele, es aquí! Y nos bajamos como tarugas. Y ya corrimos, ¿no? Entonces cuando las dos bajamos del autobús. Le dije... ¡Qué estúpida! ¡Ven aquí! Entonces ya se molestó y se puso de dramática. Pero esperen. Antes de empezar. Déjenme decirle. Podríamos tomar el autobús. Chuchito Pérez, ¿no? Autobús 333. Pero era mejor tomar el 332. Porque el 332 es más rápido que el 333. Total que pasaron como 1,000 333. Y cada que pasaban Diana decía... ¡Ya viene! ¡Ay, viene! Y se quería subir como una taruga. Como una taruga. Entonces... Ahorita despertamos y ya transferimos sin querer. Nos subimos en otro. Y nos bajamos. Y tenemos que tomar el autobús 111, ¿no? Pero también pasa el 333 para aquí. Entonces... Estamos sentados Diana y yo. Y se para esta taruga. Y dice... ¡Ay, viene! Y veo ya el que viene es el 333 otra vez. ¡Ay, creo que ya los confundí! ¡Ay, creo que ya los confundí! A veces... Y nada más no es el camión que teníamos que tomar. Pero... Creo que ahora sí ya viene nuestro camión. El verde. El verde chiquito. No se vaya a correr a subir al otro. ¡Ay, pero me dio tanta risa cuando lo dijo! Porque aparte se detuvo el camión en frente de ella casi. Y se empezó a bajar todo. Y yo dije... ¿Dónde viene? ¡Oh, Dios mío! Es que ya son... No sé, como las 8 y ya tenemos hambre. Sí, había muchísimo tráfico. Es un horror, la ciudad. Sí, ya tenemos hambre. Nos hicimos más tiempo en el transporte hoy que nada. Esperemos que... ¿Este no es? Bueno. Esperemos que les haya gustado el vlog de hoy. Les íbamos a enseñar la comida, pero tal vez ya sea demasiado. Gracias por ver el día de hoy el vlog. Esperemos que se hayan bienvenido. Y... Esperemos que hayan entendido nuestra historia. Y si no, lo voy a anotar aquí. Bye. ¡Suscríbete al canal!